que lo hagan aunque yo aproveito catorce ¿cuapude caver con piedras,CS? ¿caso placer? pGAN ¡Gracias! 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 Ok, ponerse a gustar ahí con... Este es el regalo a Renta Ganado... ...y la Hoya de Pinsley también... ...y todo lo que está aquí con nosotros... ...y como antes les dijimos que íbamos a compartir... Un placer con las canciones que ustedes quieran, me están pidiendo una canción acá. Es parte de las madrinas, dicen que quieren escuchar una canción muy moderna. Así que la vamos a complacer, si no va a sonar eso y luego seguimos con las rancheras. Y a pesar de las continuas borracheras, siento en mi la desastrosa despedida. Es por eso que al oír las golondrinas, siempre me hacen recordar los días aquellos. Hay momentos desastrosos en la vida y esta fiesta entre los dios es uno de ellos. Ok, estamos complaciendo, estamos complaciendo y luego vamos a complacer a una de las chicas madrinas que me la están pidiendo. De verdad que ahorita es el momento, la vamos a poner. No sé qué onda, pero nos ponemos esa. Ok, solamente vamos a complacer a una de las chicas que me la acaban de pedir a las madrinas y como están colaborando. Queremos hacerlas más. Creo que ya van a bailar de Balcanopi, pero solo va a ser un rastito. La señorita... La señorita que tiene el número 11, la chica del número 11. Muy bien, la señorita del número 11. Solo un momento, yo no te junto. Gracias. Ahí creo que la número 12 también Señorita de número 12 Irse presente también, ahí estamos Hagan cola familia, hagan cola Ahí estamos Ahí vamos con la número 12 Chica de número 12, mire, ahí vamos Ven con todos los poderes El abrazo, que feliz navidad Te quiso decir, compadre Ahí la chica de número 13 Hagamos fila, compadre, hoy sí se nos topó este volado Vamos con la número 13 Señorita número 13 Dile que se busque otra mujer Bueno señorita de número 13, ahí estamos Que tan solo yo podré creer Dile que te aborre, que diversión de ti Porque en el lado no tendrás Dile que serás mi corazón Ya se volvió Ya se volvió Sí Ese no quiso de acá a la punta No Ok, continuamos Continuamos con el siguiente corredor, continuamos ¿Qué? Dile que te dio Dile que te lo hay Dile que te lo hay Dile que te adoro Dile que te adoro No dio una bolita Vamos a poner otro tipo de música Invitándose ahí a todos los corredores Ponerse usados para ver después de quién le toca Y siempre invitándolos ahí que usen la música de Chente compadre Y también a Orlando Flores Ahí por el partido La Golondrina por haberlo patrocinado El primer lugar de 100 dólares En el primer lugar él lo ha dado por 100 dólares Así que agradecerle a Orlando Flores por el apoyo que nos está dando Electoraro Familia Así que agradecerle este mando a él Y también agradecerle a todas las madrinas Que han dado su buen apoyo a esta carrera de cinta Todas las madrinas han dado su buen apoyo también Todos los que están trabajando, los que están en cocina también Agradecerles a todos Y a todos los que han venido a participar a dejar su dólar Acuérdense que esta es una unión para recordar fondos para la parroquia A todos los sectores que se han rebuscado ahí por traer sus madrinas también Agradecerles Así que también a los chicos de Pro Cultura por tener el sonido también A agradecerles también A agradecerles a todos por estar con nosotros En 100 dólares En primer lugar Orlando Flores Gracias por estar siempre colaborando con la comunidad Agradecerles a todos por estar con nosotros ¡Vamos a ponerte esta música! ¡Vamos a ponerte esta música! ¡Vamos a ponerte! ¡Porches gracias! ¡Vamos a ponerte esta música! ¡Vamos a ponerte esta música! ¡Aplausos! ¡Vamos a ponerte! Entre nos, siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar Que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar Porque respiro por lo que he vivido Este amor apasionado, por mandato de amor Por volverlo, muy camino a la locura Y aunque todo me perturba, no sé querer Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento Y me perdí Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me perdí Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y yo te voy a recordar 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 Gracias por ver el video.